Hola, ¿están bien? ¿Cómo estás? Yo soy Sushi. Y yo soy Naru y bienvenido a nuestro canal. Bien. En el video de hoy iremos a hablar sobre 5 cosas que recomendamos que no hagas aquí en Japón. Si estás pensando en venir a Japón para viajar, estudiar, o si eres nuevo, trabajar, lo que sea, si eres nuevo aquí en Japón, tal vez no sepas estas 5 cosas que te vamos a enseñar. Son 5 cosas que te recomendamos que no hagas, incluso son cosas que no deberías hacer, pero ya, bueno, cada uno es libre. Pues, no es prohibido. Algunas cosas son, pero bueno, ya tienes que seguir las reglas, ¿verdad? Vamos. Vamos con este video. La primera cosa es, no hagas mucho o no hagas ningún ruido en los transportes públicos, como trenes, metro o bus. En cualquier medio de transporte aquí en Japón, no es bueno que hagas ruido, o mejor dicho, no hagas ruido, porque vas a estar molestando a la persona de costado o en sí a tu alrededor. Como dijo Sushi, en el tren, prácticamente, si no has entrado en un tren en Japón, puedes buscar en internet si quieres. Este, es totalmente silencioso. Solamente verás a los japoneses, a la gente en su celular o con audífonos. No es broma ni nada, pero sí se puede dormir tranquilamente aquí en Japón porque no ha ruido ninguno. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, ya, ya, ya estoy llegando, ya. Espérate. Ya, 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 creo que en más cinco minutos ya pasé. Ya, ya, ay, ay, bye. incluso antes de que cuando te suces el tren entras y antes de que el tren se dirija a otro destino te dicen que no, por favor coloca tu celular en modo silencioso, por favor si es que estás sentado en el asiento para prioridad por favor dale espaces y todo eso y es realmente ser respetado Número 2 Aquí en Japón no es normal complementar o saludar como en América que hay muchos abrazos o besitos y todo esto aquí así como se ven en los dramas o películas o animes solamente se saluda así así nada más tanto que viviendo tanto tiempo acá en Japón cuando fuimos a Perú es muy muy raro las personas llegarán a y ¿qué? lo que dice Soichi es verdad, aquí en Japón es costumbre no saludarse de esa manera con abrazos a menos que sea alguien cercano aunque hoy en día se ve pocos casos de japonés que dicen ¿qué tal? ¿cómo estás? pero bueno este sí o sea no es cosa de broma ni nada pero no hay saludo con besos ni abrazos solamente es la reverencia de normal haciendo japoneses y bueno es solamente eso Número 3 esto probablemente todo el mundo lo sabe aquí en las casas de Japón los departamentos no se entra con zapatos ¿por qué? a ver explícanos por qué es obvio es obvio porque cuando andan en la calle todo lo solo está suyo tiene caquita de perro hay hay sujera suciedad suciedad hay muchas sujeras en las calles lo solo no están limpios entonces que se andan en las calles y no entran a su casa con sus zapatos obviamente irá sujera todo entonces no incluso en restaurantes también hay esta costumbre en los restaurantes más típicos los japoneses donde te sientas así arrodillado y la mesa te lleva a la rodilla así hay hasta lockers donde entras y dejas tus zapatos y tus zapatillas si entras al restaurante si por favor si vienen a Japón y no saben de esto obviamente le van a enseñar y si vas a la casa de un conocido amigo o compañero no entres con zapatos esto si es totalmente prohibido es feo no lo hagas en el número 4 eso es muy 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 importante aquí en Japón no llegue atrasado jamás eso es muy 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 feo es como si no le da importancia a la persona que está te esperando así como una cita o trabajo o cualquier cosa los japoneses tienen como el tiempo muy 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 importante incluso si vas a salir con los japoneses o con alguien así ellos tienden a llegar 10 hasta 15 minutos antes del horario o sea cuando tu llegas el diabete te esta esperando o algo así mire 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 ahhh como estas? bien a los años besito oye disculpa llegué tarde ah no importa mirá o no no hay problema no? me importa el lupa vamos 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 es una forma de respeto no solamente aquí en Japón sino que en todo el mundo es respeto mismo tu amigo o algo bueno si tienes mucha confianza es otra cosa no? pero si la puntualidad es muy importante aquí en Japón no llegues tarde Número 5 obviamente el número 5 tiene que ver con comida aquí en Japón se come con los palitos chinos los hashis o hashis como quieran decirlo y cuando terminas de comer lo que no debes hacer no debes hacer es colocar los palitos chinos los hashis incrustados en la comida por ningún motivo por qué? porque es una falta de respeto y también porque insinua que es comida para los muertos los japoneses cuando ofrecen hacen ofrenda para los muertos y así es la ofrenda para los muertos eso incluye también muchas cosas por ejemplo no solamente incrustar los hashis como pasarse la comida entre los hashis apuntar a las personas con los hashis jugar con los hashis obviamente tiene todo que ver con respeto y todo eso así que no lo hagas y obviamente le queremos hablar sobre 5 cosas pero hay muchas cosas que en realidad no se puede hacer así que le vamos a dejar uno más número 6 es no saque fotos o no filme en cualquier lugar aquí en Japón que hay muchos 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 lugares que eso es prohibido creo que es más común ser prohibido que permitido si no vieron este video aquí les dejamos el link de nuestro video que realmente nos pasó aquí, aquí, aquí arriba o no sé aquí, 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 aquí y en realidad hay muchos lugares que te prohíben filmar sacar fotos pero bueno yo en mi opinión así yo creo que hay que respetar pero hay cosas que también son exageradas no hace sentido y bueno y hablando también de filmar esas cosas quería agregar a los pervertidos así ni se les ocurra grabar obviamente abajo de las faldas de las chicas pero aquí en Japón es normal ver a las chicas con faldas cortas shorts y bueno eso te puede llevar precio no lo hagas en ninguna parte del mundo es verdad es verdad porque soy una persona que usa muchas faldas entonces no, no lo hagas jajaja y si te gustó este video compártelo déjese un like comenta lo que sabía o que no sabía de estas curiosidades espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse dejar el like como dijo Sushi y comenta cualquier cosa nos vemos en el próximo video chicos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video